Las voces de la oposición en el reportaje que acabamos de ver, pero para conversar sobre lo que está pasando dentro del gobierno, tenemos a un vocero de lujo esta noche, el ministro de Economía, Miguel Castilla, está con nosotros. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches, Augusto Sol. Buenas noches, señor ministro. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarle es si las respuestas que nos va a dar en esta entrevista van a ser desmentidas mañana por la señora Nadine. A ver, yo pediría un poquito más de guardar respeto de las personas, especialmente si no están acá. Acá, digamos, yo acabo de llegar anoche de una gira medio oriental con el presidente de la República y hemos presenciado todo este debate. Y a veces creo que nos olvidamos los temas de fondo y jugamos con las expectativas de las personas en temas tan cruciales como el salario mínimo. Ahora yo quiero aclarificar una serie de conceptos para que los televidentes sepan, digamos, acerca de este tema. Vamos a clarificar los conceptos con todo respeto, señor ministro, pero lo cierto es que si vamos a hablar de falta de respeto, nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie. Y más bien, desmentir a un primer ministro cuando hace una declaración sí podría ser considerado por algunos como una falta de respeto. Bueno, a ver, no, no, déjeme relatar los hechos, porque yo creo que en los hechos está el detalle. Yo hace más o menos una semana, a raíz de toda esta discusión del aumento de los salarios de los funcionarios públicos, comenzó a haber todo este debate acerca de la comparación entre el salario de una autoridad, un ministro, con respecto al salario mínimo. Toda una discusión que incluso lo vimos acá hace unas semanas en el programa. Y en otro programa radial, yo comenté de la inconveniencia de incrementar el salario mínimo por los efectos que podría tener esto especialmente en la micro y pequeña empresa. Podría generar informalidad, incremento de costos laborales, etcétera, y una explicación técnica al respecto. Luego, yo ya estando de Medio Oriente, me topo con la sorpresa de que el premier había dicho que había coordinado conmigo este tema. Sí, es una entrevista que da a gestión. Lo cual no es cierto. Le leo literalmente lo que dice acá. Nunca hubo ninguna coordinación. En algún momento se plantearía el aumento del sueldo mínimo, le pregunta el redactor del diario Gestión. Él dice, estamos revisando eso con el ministro de Economía y Finanzas. Usted desmiente. Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el premier. Entonces, yo sí traté ese tema con el presidente, porque estaba justamente con el presidente, estábamos en Israel, no recuerdo dónde, en Medio Oriente, y él me pregunta exactamente qué es lo que yo opino sobre el tema, y yo le comento, y decidimos que por los efectos negativos que esto puede traer en esta coyuntura, no es conveniente. Y nos vemos con la sorpresa de la declaración, digamos, del premier al respecto. Entonces, efectivamente, el tema no está en agenda. Si está siendo discutido fuera del gobierno, en el Consejo Nacional del Trabajo, es otro tema. Ahora bien, el tema político es importante y las formas son importantes en política. La declaración del premier fue que su despacho evaluaba con el Ministerio de Economía el aumento del sueldo mínimo. Siendo una declaración política, puede haber sido una declaración simplemente para apaciguar los ánimos de una población que está muy anardecida y que ha declarado en las encuestas, que no está, no entiende muy bien esto de que a los ministros se les aumente y al resto de la gente no. ¿No le parece que una forma política, en todo caso, de bajar las expectativas, que es lo que evidentemente le preocupa a usted, hubiera sido que en todo caso se reunieran y un portavoz autorizado del gobierno dijera, sin contradecirlo, o algo así como, bueno, lo hemos evaluado y no va a haber aumento. Algo así, pero no que salga la primera dama a decir lo contrario. Bueno, mire, yo creo que tenemos una fijación con el rol que juega la primera dama en el país. Es que no queda claro cuál es. Yo he estado dos años y medio en el gobierno, ya más de dos años y medio en el gobierno, y yo he sido testigo de primera mano del rol que tiene ella. Ella trabaja muy cerca con el gabinete, con el presidente de la república, somos un equipo, pero las decisiones las toma el presidente de la república con sus ministros. Eso yo lo he dicho en varias entrevistas, y obviamente ellos se habían conversado, al no estar, digamos, yo presente en el país, yo comenté esto con el presidente, y así serían los acontecimientos, pero creo que a veces nos perdemos. En política, obviamente, los gestos son todo, pero el fondo no hay que perderlo. No vamos a perder el fondo. Jugar con las expectativas de las personas prometiendo un salario mínimo, porque el salario mínimo tiene que compararse con el salario real, el salario, digamos, promedio del mercado. Y en el Perú estamos en un nivel similar, mientras que en otros países, por ejemplo México, el salario mínimo es el 50% del salario promedio que hay en el mercado. Entonces, efectivamente, es una medida que no es positiva, es una medida que puede ser tomada como populista y como demagógica. Y el gobierno ha actuado de manera responsable en materia económica. ¿Usted nos puede dar una respuesta, señor? Y se cumplió, perdón, un ratito, Augusto, permíteme un segundo. Y el gobierno cumplió con su promesa. Había un desfase en el salario mínimo, y en dos tramos se llegó al nivel que se encuentra hoy día, hace dos años. O sea, ya no va a haber más aumento del sueldo mínimo. Mire, dentro del gobierno no hay ninguna iniciativa al respecto, lo que no quita de que el Consejo Nacional del Trabajo, que es una entidad tripartita, donde participan los empleadores, los trabajadores, y el Estado puede que se llegue a una metodología donde se hace las mejoras en el salario mínimo a la productividad, a la eficiencia del trabajador. Aquí también ha declarado, por ejemplo, no sabemos si como congresista, como vicepresidente, porque ahí se sería parte del Ejecutivo, Marisol Espinosa, y enredó aún más las cosas, diciendo que el tema ya está en agenda y en debate, y tomando además como referencia las declaraciones de la titular de trabajo, agregó que este análisis se realiza, no en el Ejecutivo, pero sí en la Comisión de Trabajo y Competitividad del Congreso. Entonces, ¿cómo funciona? Hay que añadir una cosa para que nos dé la respuesta con toda la información. La ministra Laos dijo, Con el Premier César Villanueva, hemos conversado y revisado el tema ayer, una declaración que está en los diarios, en el diario El Comercio, y le he mencionado que el tema estaba siendo visto dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, tenemos que la ministra Laos dice que sí lo ha conversado con el Premier Villanueva y que lo están viendo en una comisión. Que la congresista y vicepresidenta Marisol Espinosa también dice que esto está, de alguna manera, en evaluación. Sabemos que el Ministerio de Economía tiene la última palabra. No va a haber aumento, a pesar de que sí está en evaluación, de alguna manera. Mire, yo creo que no hay que confundir las instancias. Una instancia es la instancia tripartita, que es el Consejo Nacional del Trabajo, donde el gobierno tiene, es uno más, entre tres. Y otra cosa es decisiones dentro del gobierno. Dentro del gobierno, este tema, por las razones que he explicado, donde no es conveniente en este momento pensar en un incremento, no está en agenda, simplemente no está en agenda, y eso es lo que yo quisiera ratificar en esta entrevista. Obviamente, tenemos que implementar medidas que mejoren la productividad del trabajador para poder, obviamente, aspirar a un mayor salario, en general, de todos los trabajadores. No solamente de aquellos que perciben la remuneración mínima vital, sino los salarios de todo el país. Entonces, yo creo que ese es el reto principal. Ahora, si vamos a detenernos en quién dijo qué, yo creo que estamos perdiendo, finalmente, el objetivo, que es cómo logramos que haya un mayor bienestar en los trabajadores del país, y eso es lo que persiguen las políticas del gobierno. Ese es el objetivo. Pero es importante saber quién dijo qué, porque, por ejemplo, uno podría presumir que estos cambios que ha sugerido el primer ministro en el gabinete puedan haber chocado con algunos ministros afines a la primera dama, y que por esto, de repente, sería más conveniente sacarlo del camino. Usted que está en el Ejecutivo, ¿cómo toma esta decisión? Mire, yo no hay ministros afines. Hay muchas leyendas urbanas y mitos que se han tejido a lo largo del tiempo, y no hay ministros afines a la primera dama. Todos somos parte del equipo que lidera el presidente de la República, y a él nos debemos. Y si uno discrepa en una decisión, puede dar un paso al lado y se va. No hay nada que nos, digamos, si no creemos en lo que se está haciendo. Pero sí ha pedido cambios al presidente en una carta que le entregó el primer ministro. Es un tema entre el primer ministro y el presidente de la República. Los ministros, como se dice, no tenemos vela en el entierro de quién se le evalúa o cómo se le evalúa. Todos estamos en constante evaluación del presidente de la República. Así funciona, es un puesto de confianza. Se pierde la confianza y se acabó la labor. Entonces, acá no existen divisiones al interior del gobierno. Si finalmente hay una decisión, es una decisión que toma el premier, conjuntamente a quien yo respeto mucho, con el presidente de la República. Y nosotros nos sometemos a esa decisión. Y si uno discrepa en una decisión, simplemente se va. Y así es el juego. El premier, aunque usted dice que esto no es el fondo del asunto, pero cuando se trata de una norma constitucional, la forma y el fondo a veces se juntan, y esto sí es fondo. El premier es oficialmente, y de acuerdo a la Constitución, el portavoz del Ejecutivo. ¿Cómo cree que puede sentirse un ciudadano que trata de estar informado respecto a la política si cuando el premier habla ya no está diciendo las cosas que se han decidido en el Ejecutivo? Bueno, yo creo que esa pregunta debería hacerle a usted al premier, porque justamente él ha hablado de una coordinación conmigo que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. Yo no sé si él ha coordinado después con la ministra de Trabajo. ¿Hay una descoordinación más que una coordinación? Bueno, miren, nosotros estamos trabajando todo el tiempo, capaz la semana pasada que hemos estado algunos fuera del país haya ocurrido esto. ¿Hace cuánto que no habla usted con el primer ministro? No, yo hablo con bastante... Tenemos mañana una reunión a las 9 de la mañana y hablamos de manera cotidiana. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha conversado con él? Bueno, ahorita, la verdad que con el cambio de hora y todo eso del viaje, yo diría que hemos hablado hace menos de una semana o 10 días. O sea, ¿no han hablado después de este escándalo? No, 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 porque hemos llegado, yo llevo hace menos de 24 horas acá a Lima. O sea, ¿no le dio curiosidad? ¿Le pareció pertinente preguntarle antes, oye, por qué dijo usted esto? Yo he hablado con el presidente de la república al respecto. Lo hemos hablado cuando estábamos fuera del país y cuando en el avión, digamos, viendo qué es lo que se iba a hacer al respecto. Y ya, no he tenido la oportunidad yo de hablar con el premier el día de hoy. Este, pero ciertamente creo que tenemos que clarificar finalmente cuál es la política del gobierno. Entiendo lo que dice Sol acerca de las vocerías y eso es algo que se puede perfeccionar, pero todos somos, de cierta forma, voceros de nuestros sectores. Este es un tema de disidencia económica y acá yo vengo a hablar de un tema económico. Jamás vendría a hablar de un tema de otro sector. Este es un tema que afecta a la política económica del país. Algunos analistas sostienen que uno de los orígenes del problema está no solo en el carácter tan extrovertido de la primera dama, sino en que los ministros son demasiado introvertidos y que no salen a hablar de sus temas. Usted ha querido venir aquí a hablar porque el tema es el sueldo mínimo, pero también habíamos invitado al premier, no ha querido venir. Tenemos una denuncia gravísima sobre policía. El ministro del interior no ha querido venir. ¿No deberían tener ustedes algún tipo...? Yo estoy de caserito acá. Vengo acá, creo que en los últimos meses he venido como dos o tres veces. Casi, casi, casi vamos a pensar que usted es valiente. Pero, ¿por qué no quieren salir a hablar de los temas de su sector? Es importante hablar. Bueno, yo creo que es un tema que debemos todos mejorar. ¿Tienen miedo de que los desvientan? La comunicación. No, en absoluto. Mira, acá quien no la debe no la teme, como dice el refrán. Acá uno viene y explica las cosas como son con claridad total. Y acá, clarificar el tema de fondo, el tema de forma, es la señora primera dama, es una parte, es un puntal del gobierno, y no tengo ningún reparo a decir eso, porque lo es. Y trabajamos juntos como equipo en muchos temas. Y quien es la cabeza de esto es el presidente de la República. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su debida dimensión. Obviamente, la comunicación no ha sido capaz de ser fuerte del gobierno, y eso hay que admitirlo. Pero sí parece que la primera dama está más informada que el primer ministro de las cosas que pasan en el gobierno. Bueno, mire, el presidente habla con su señora, y ya lo que hablan entre ellos ya es cuestión de ellos. Yo he comunicado este tema al presidente de la República, y me he enterado por la prensa, leyendo justamente gestión en el periódico, en el iPad, en Israel. Bueno, ahora que estamos terminando la entrevista, no podemos dejar de preguntarle sobre qué pasó en Israel, porque ha tenido usted la gentileza de venir acá con todo el cambio de horario y todo. Así que, un espacio para que nos cuente qué cosa buena trae para el país de Israel. No, no, yo creo, y agradezco la verdad la oportunidad, porque ha sido muy positivo este viaje, por dos motivos. Uno es porque se está desarrollando una relación nueva con Israel en ámbitos justamente que van hacia la mejora de la productividad. Israel está escogiendo tres países para hacer unas alianzas estratégicas en todo el tema de innovación, en pequeñas y medianas empresas. Y el periódico ha sido un país que está siendo escogido en temas como seguridad, educación, salud, y hemos tenido intercambio en ese sentido con casos de éxito. Y probablemente hay una visita oficial del primer ministro israelí dentro de pocos meses, probablemente, por confirmar. Y lo segundo es que en Qatar estamos avanzando hacia la firma de un tratado de doble, para evitar la doble imposición, un tratado que proteja las inversiones, y en sectores que son claves para nuestro país, en el sector de minería, en el sector de logística, o sea, al comercio, en el sector de energía, en el sector de petroquímica. Nos hemos reunido con el principal fondo de inversión del mundo, que es de Qatar. Hemos tenido reuniones con las cabezas, y ha habido compromisos en firme de poder invertir en nuestro país. Hoy en día, que el mundo es menos bollante que en el pasado, están los chinos y están los países ricos del Golfo Arábico. Entonces, ha habido un avance muy importante. Hemos venido con muy buenas noticias. Hay que atraer las inversiones. Hay que atraer las inversiones y buscarlas, porque si uno no las busca, no van a venir a nuestro país. Bueno, ojalá que cuando vengan se les defienda y se les proteja con leyes claras. Ha sido muy positivo esta visita, y yo creo que son más los temas de fondo, digamos, que deberíamos comunicar al país y que sepan que estar, obviamente en estos temas del día a día, la coyuntura, a veces tiende a poner en segundo plano lo importante, como es la inversión y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.